Hola Azules, espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Previo al mercado de verano Cruz Azul está moviendo sus piezas con la finalidad de poder concretar las altas, bajas y renovaciones correspondientes. En este caso el portal de fútbol total habló de una posible gestión que se podría dar el próximo mercado de transferencias y es que Puebla podría negociar con Cruz Azul a un delantero sudamericano. Se trata de Christian Tabó, quien está próximo a terminar su préstamo con Pumas y deberá de reportar nuevamente con Cruz Azul. El portal menciona que el interés de Puebla por Tabó siempre ha estado presente y se remonta de varios torneos atrás. Si recordamos, Puebla siempre ha tenido ese interés y ha sondeado en varias ocasiones al jugador, además de estar cerca de llevárselo a préstamo hace un año, pero finalmente Pumas fue quien decidió llevarse al jugador a préstamo. En Puebla los problemas en la ofensiva se han visto incrementados tras la salida de Meo Martínez y la poca productividad de Cavallini. Es por ello que el llevarse a Tabó puede ser una solución, pues Christian mostró en Puebla su mejor versión como futbolista profesional. Sin embargo, para fichar a Tabó en compra definitiva deberán de poner sobre la mesa 3 millones de dólares o llegar a un acuerdo de préstamo con Cruz Azul, resaltando que el dinero que se genere de la venta o préstamo de Tabó podría destinarse a la contratación de los próximos refuerzos, el siguiente torneo. Por último, el comediante Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Instagram una foto con su sobrino y jugador de Cruz Azul en la categoría Sub-23, Luis Derbez. El comediante compartió el siguiente mensaje adjunto a la foto con mi querido sobrino Luis Derbez, que orgullosamente juega en la Sub-23 de mi querido Cruz Azul. Mi querido Víctor, ya no permitas que se infarte Ludovico Peluche, tú eres la nueva esperanza de la familia. La publicación fue agradecida por Luis en un comentario posterior. Sin duda el rendimiento de Luis Derbez, con las básicas, ha sido bueno y eso es reconocido por su tío y por la afición. Lejos de ser familiar de una celebridad y juzgando solo lo que hace en la cancha, se le ve un futuro prometedor, como un jugador que puede complementarse muy bien en ataque, con características interesantes en su posición. Le mandamos un saludo a nuestros maquinistas y suscriptores del canal, Ildefonso Benítez y Víctor Hugo Polo Piñón. Muchas gracias por su apoyo, cracks. Esto ha sido todo por este video, recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.